Twitter anunció que cerrará la aplicación Vine, la plataforma que le permite a los usuarios crear vídeos de 6 segundos. El servicio había atraído a un grupo de creativos que usaban la aplicación para hacer vídeos en stop-motion y había dejado en segundo plano a la aplicación de transmisión en vivo de Twitter, Periscope. El sitio web de Vine seguirá disponible en internet para los vídeos disponibles, según la compañía. Twitter también anunció que hará un recorte del 9% de su personal. Luego de que los rumores de un proceso de venta terminaran en nada, se espera que la decisión afecte a unos 350 empleados en los departamentos de ventas, alianzas y mercadeo. Según la compañía, la meta es que Twitter se vuelva una compañía rentable e independiente. ¡Gracias!